Música Seguimos buscando Esas piedras amelias Música Decida por la vuelta Vuelve a fascinar Amelias Y a ver si en tu acción No va a pensar Carita amelias Papá tira a buscarte Acámpalo y perdonar Música Pascuaro y mía Esta tierra Milenario de Rosales A ver si lo voy a encontrar Para De mediar mis mar De mediar mis mar Es Camino de mi Y a ver si lo voy a encontrar Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde están Te cuento el castellazo Y te cuento el castellazo Música Música Gracias por ver el video.